Música Muy buenas señoras y señores, niños y niñas, sacos, culebras y gampardos Sois que atleticos cam y de un 80 Y estoy aquí para presentaros un nuevo vídeo de un charter del tesoro de Drake ¿Qué tal estamos gente? Aquí estamos un día más con Elena y sus balecitos raros Era un paquito de chocolatero, lo habéis visto, ¿no? Venga, pues vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Que llegamos hasta esta puertecita saltando aquí Reventamos aquí unos cuantos bidoncitos Entró Elena Y aquí llegamos Y a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que hay tras esta puerta Y tú Elena pasa tranquilamente Ah, no Yo cojo eso mientras tú sujetas la puerta Venga, de acuerdo Pues dale Dale leña, niña Ajá, no tiene fuerza, eh, la chiquilla Más voy a tener que tener yo para sujetar la puerta A ver ¿Estás listo? Vale Sí, suena aquí debajo Con cuidado ¡Wow! Sí, vamos, con cuidado La soltaba ahí ¡Bum! ¡Hala! Ahí te explotes Y te aplastes Y antes de nada Antes de continuar Me voy a meter por aquí El tesorito Palillo de dientes de plata Uy, qué chulos Aquí la gente tenía Palillos de dientes de plata Madre de Dios Nosotros tenemos de madera y contentos Tenemos a un A un francotirador por ahí Que lo que vamos a hacer Es reventarle Así Perfecto Ahora tenemos otro ahí Que vamos a hacerle Lo mismo Ostras, granada Perfecto Tiene más peñita Dios, no la da Mierda Venga, por lo menos a ese le da Venga, vamos ¡Hola! ¡Hola! Y voló Madre de Dios Bendito Supongo que el tesoro Ya me lo habrá contado Así que ahora Lo tenemos más fácil Bueno, más fácil La complicación es la misma Pero Pero ya lo empezamos Con un par de tiros de más Venga, perfecto Este tío se cubre aquí Espérate Es que sale Y se esconde Venga Foto 20 Me quedan dos disparos De este Es que antes Ha venido uno con una escopeta Que habrá sido este, cabrón Muérete Eso es No puede ser No puede ser Otra vez Venga, vamos Vamos, vamos No desesperes No desesperes No hay que desesperar En este juego no hay que desesperar Hay que ser constante Constante Tranquilo Y Conseguiremos muchas más cosas Ya lo podéis ver Como conseguimos muchas más cosas Así Elena Perfecto Pillamos la MP4 MP4 Perdón A ver Donde está El tío de la escopeta Venga Otro menos ¿Dónde está el de la escopeta Que antes se ha venido Aquí a saco Ahí estaba Tranquilo Pillamos esto Esta no nos interesa Venimos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Esto Si no A ver Esto nos interesa ¿Qué más tenemos por aquí? Más granadas Uy, 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 uy Elena, quita ¿Quién es el que está lanzando pepinazos? Vienen de allí Vienen de allí Vienen de allí Aquí Pues Cuidado Perfecto Ostras Viene otro Está ahí Y ahora no la veo Mal asunto Mal asunto Uff Uff Hemos salvado Hemos salvado Como hemos podido A ver el de la escopeta Contrólame A ver el de la escopeta Vaya por Dios Venga Muerto Perfecto Queda alguno por ahí Que no veo ¿Dónde está? Ahí está Ahí Muerto Queda bien Elena Creo que sí, ¿no? Si no No estarías agachada El caso es que no vea a nadie No, mira Parece que no queda a nadie Parece que no queda a nadie Perfecto Vamos a buscar por aquí Algún tesorito Eh Algo he visto brillar ahí Así, bueno La escopeta Vale La escopeta nos da igual Vamos a buscar un poquito de armas También A ver qué es lo que encontramos por aquí Esta peña La he dejado Eso que no me hace falta Eso que no lo quiero Esto que no lo quiero Esto que nada Por aquí hay un caminito Que nos lleva A ninguna parte No nos interesa, chavales Vámonos Vámonos Esto está cerrado Por aquí Lo tenemos todo mirado Y no queremos nada por ahora Vamos a buscar por aquí A ver por aquí arriba Que tenemos Pues no parece haber nada Sí, bueno Granaditas Que no nos hacen falta Lanzabombas De esta que no queremos Lo hemos bajado Por aquí Lo hemos bajado Por allí Vamos a ver Qué hay por aquí Antes de continuar Hay que rebuscarlo Todo bien rebuscado Para los tesoros Porque si no Siempre te saltas Alguno Y al final Luego hay que ir A buscarlos Entonces Cuantos más Consiga ahora Mira ¿Veis? Aquí tenemos un tesoro Cáliz español de oro Cuantos más Consiga ahora No tendré que volver Luego a por ellos Haré pasaditas Más rápidas Y ya está A ver Continuamos Continuamos Por aquí No vemos armas Ni vemos nada Nada de nada Ni mucho ni poco Venga Pues continuamos Continuamos Vamos por aquí Aquí ya nos han salido Esos tres tíos Así que nos vemos Por aquí Venga Vámonos A ver Que nos encontramos En esta zona No tengo recuerdo De ella Mucho recuerdo De ella Por tanto Mira Tesoro Coatí de cola Anillada De plata Mira De oro Ya lo cogimos En el capítulo anterior Lo hace no mucho Lo cogimos el de oro Era idéntico Pero de oro Entonces esta zona ¿Qué pasa? Que es exclusiva De O sea A ver Exclusiva ¿Es solo Para el tesoro ese? Pues si Puede ser Si puede ser Y habrá que ir Por otro lado Pues vámonos Vámonos A ver ¿Por qué Vámonos? Pensaba yo Que era por este lado La verdad No sé por qué No sé por qué Pero yo pensaba Que era por ahí Ah Si Ya me acuerdo Por donde es Ya Ya me acuerdo Por donde es Es por aquí Disculpad Tanta vuelta Tanta vuelta Al final Uno pierde el norte Es lo que tiene Veníamos por aquí Veníamos por aquí Y Entrábamos aquí Esa chica Trabajaba En un pequeño bar Tenía una sonrisa Que te derretía El corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba Como te clavaba Un puñal Como se la pegaras Era una mujer Muy menudita No mediría más De metro y medio La llamaban La hilandera Porque tenía Cállate de gestorio Ya nos has contado Esa historia mil veces Sí Supongo que sí La memoria Me va fallando Además ¿Por qué Estás tardando tanto? Bueno Quizá no te hayas Dado cuenta Pero la mayoría De estos libros Están medio podridos Vale Pero date prisa El jefe Te está esperando Eh Ahí arriba Oh mierda Efectivamente Oh mierda Cúbrete Cúbrete Ahí señores y señores Como habéis visto Tenemos A Sullivan 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 ha vuelto A entrar en acción Vamos a entrar en acción Está ahí Quiere decir que tampoco Está haciendo mucho Simplemente Cerrado Está ahí Ustras Pedrín Me ha dejado medio sordo Muérete Hombre Ya Espero que merezca la pena Mierda Ahí Tengo la cara Perfecto Vamos a matar otro pelo Toma Otro tiro Que te he pegado Espérate Escóndete un poco ¿Dónde tenemos a gente? ¿Dónde tenemos a un tío? Por arriba No está más que ese Muerto Y ahora Abajo ¿Quién queda? Abajo ¿Quién queda? Alguien tiene que quedar Abajo Pero bueno No me voy a esperar A descubrirlo La SAS No la quiero Quiero la munición De esa Desde luego que sí Vamos a rebuscar Todo bien Que por aquí Me suena que había Algún tesorillo Granadas No nos hacen falta La Desert Que tampoco la quiero La verdad Por ahora Aquí tenemos munición De O De M4 Perfecto Y no veo Nada interesante Por aquí arriba A ver 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 Que te he visto Majillo La valla Ya era hora De que aparecieras Bueno Te veo muy bien Para ser un cadáver Al final Te has traído A la chica ¿La chica? Eh Si no fuera por ella No te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir Sully Que esto es muy raro Si Das información a esos tipos Y milagrosamente Apareces vivo Un momento Maldita sea Roman quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo Vale Fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully Ya estaríamos en casa Con el tesoro Si hubieras mantenido La boca cerrada Por una vez Y tú Podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo Y darme por muerto Bueno Eso ya no importa ahora Vale Y como es que estás aquí De pie vivito Y coleando ¿Eh? No te lo vas a creer Ni hablar ¿El viejo Francis Fue quien se llevó el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba En las películas Ah bueno Pero duele de la hostia Te lo aseguro Seguro Bueno Cuando se dieron cuenta De que no estaba muerto Convencí a Roman De que no encontrarían El tesoro sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba Que aparecierais ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo Una pista falsa Al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo Con el que los españoles Marcaban sus criptas secretas El tesoro Está escondido justo aquí En este monasterio Si encuentras el símbolo Encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Aquí mismo Todas las pistas Nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo tío Bueno Ahora no os pondréis En plan amigote Si volveréis a dejar tirada La checa ¿Verdad? Que no se te pase Por la cabeza Zully Tiene un derechazo Que no veas Lo recordaré Bueno Pues parece que es un día Está vivito y coleando Estoy seguro Y Gracias A Francis Drake Al diario de Francis Drake Que se lo entregamos justo Antes de ir al Al submarino Si os acordáis En Pues el primer Segundo capítulo Sería Encontramos un submarino En una montaña Y fuimos a entrar a él Le dimos el cuaderno a Zully Para que lo guardara Y cuando salimos Nos había entendido Una trampa Le pegaron un tiro a Zully En el corazón Y creímos que estaba muerto Pero Por lo visto Lo recibió El balazo Lo recibió El librito Que le habíamos dejado Así que por lo visto Está vivo Así que aquí lo tenemos Creo que he rebuscado todo Ya no he visto ningún tesoro No he visto ningún tesoro Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es Mirar hacia arriba Hay algo en estas estatuas Y sacar el librito Y entonces vemos Que tenemos Que el ángel es Natro Fatro Bueno, el nombre que pone El águila es Jon La cabra es Luke Y el león O el grifo Es Mark Así que por ejemplo El Matthew Matthew es el ángel Matthew tiene que mirar Hacia el norte Eso quiere decir Matthew Que es este Tiene que mirar Hacia el norte Por tanto Si tiene que mirar Hacia el norte Hay que darle La vuelta completa Perfecto Siguiente Luego tenemos la vaca Que ríe Que la vaca La vaca que ríe Esperar un momento A ver Donde va la vaca que ríe La vaca que ríe Ah Es Luke La vaca es Luke A ver Entonces Si Luke es la vaca El Luke Tiene que estar Mirando al sur Así que Luke Has de mirar Al sur Está Al otro lado exactamente Si no os estáis dando cuenta En el centro Tenéis Norte Sur Este Oeste No sé si lo estáis viendo Justo en el centro Que es donde está Sully Ahora que se está moviendo Ahí lo tenéis Donde está Vale Ahora nos vamos Al león O al grifo Como lo quiera llamar Y El león es Mark Que mira Al oeste Mark Mira Al oeste Por tanto Mark Debe Debe mirar Al oeste Y Nos queda El águila Que el águila Tiene que mirar Al este Es John Y mira al este Perfecto Miren el diario De nuevo Entonces El águila Es John Mira Al este Y entonces Coge Y se abre Y se abre Esa librería Perfecto Perfecto Hay granaditas Por ahí Pero no hay Tesoros Así que Muchachos Vámonos Venga Vámonos A ver Que nos encontramos Aquí abajo Chavales Vámonos A ver Que aparece Aquí debajo Oh pues está Esto todavía Mira que estaba mal Ya lo de arriba Pero esto todavía Está peor Otra biblioteca Si Otra biblioteca Y tenemos aquí Cositas interesantes Tenemos aquí Cositas interesantes Esto me suena Dice A que te suena A hueco Por aquí No veo nada No veo nada Eh Eh Quita 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 Porque si he visto He visto brillar algo aquí Eh ¿Por qué no sale Para ahora? Copa y cubierta de oro Tesorito Llevamos 34 No vamos mal Eh No vamos nada mal Con los tesoritos Bueno Pues entonces Vamos a ver Que es esto Que nos suena La antorcha invertida Conduce a la tierra de los muertos La antorcha invertida Conduce a la tierra de los muertos Esta antorcha está para arriba Pues hay que mirarla Pues hay que mirarla para abajo Y esta antorcha está para arriba Y ahora hay que ponerla para abajo Entonces Y al estar las dos antorchas para abajo Esto no se abre Ah Vale Vale Ya decía yo La cosa pinta bien La cosa pinta bien Déjame echar un vistazo Sí Vale Vosotros dos quietecitos Voy a investigar Eh Espera No vas a ir tú solo Sí Sí Los hombres de Roman Están por todos lados Sí Y una persona Hace menos ruido Que tres Venga Estaré bien Y vosotros estaréis a salvo aquí Ni siquiera saben que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Mantennos informados Está bien Hecho Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Venga Siempre lo tengo No lo había visto Vale Tierra de los muertos Ay Este Nate Allá vamos Este Nate Menú a leche Se acaba de dar en toda la cabeza Es un Es un artista Es un artista Yo siempre tengo cuidado Pong En toda la cabeza Bueno a ver A ver que nos encontramos por aquí Vamos a subir aquí A ver En busca de algún tesorillo Yo y los tesorillos Yo y los tesorillos Eh Mirad Mirad Yo y los tesorillos Recipiente inca de oro Ay mira Se le ve el culo Se le ve el culo A ver que hay dentro Bueno No hay nada Bueno 35 Cazafortuna es avanzado Pero eso ya me salió la otra vez ¿No? No sé Bueno No importa Porque continuamos Continuamos por aquí Un saludo Para todos mis suscriptores Para los que no son suscriptores Para todos los que estén viendo el vídeo Un saludo Espero que os esté gustando Si es así Agradecería que le dices al botón de like Y si no estáis suscritos Que os invito a suscribiros Para entregar los demás vídeos Como este Ahora hemos subido Que no hay nada Pero os quería subir Para echar una vista global De todo Y nos vamos Vamos a venir por aquí A ver que nos encontramos Nos encontramos un pasillo Con un agujero tremendo De grande Mira un muerto aquí ¿Está muerto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está usted muerto? Sí Me parece que sí Sí Mira Hay aquí unos cuantos otros ¿Está muerto? Voy a decir Todos muertos ¿Tantos muertos? Bueno Un poco miedo Si están muertos Vámonos Entonces venimos por aquí Nos agarramos a la cornisa Y empezamos a hacer de monetes Vamos monete Ay, ay, ay ¿Qué es que hay? Vamos monete Venga Venga Vamos Nate Ya estamos llegando Olé Sí señor Ya estamos aquí Esperéis un momentius Porque tenemos Tesorius Calavera de oro Tesoro número 36 Calaverita de oro Madre mía Está siendo hoy El día de los tesoros ¿Eh? Está siendo hoy El día de los tesoros No sé cuántos llevamos Pero llevamos unos cuantos Y ahora chavales Coged aliento Porque esto lo recuerdo Y si lo recuerdo Es porque era complicado Toma una granadita por ahí A ver qué te parece esto Toma ahí Aún te ha hecho pupita ¿Eh? Pupita aún te ha hecho ¿Eh? Sí Pupita sí ¿Eh? Oh, oh Eso me va a hacer pupita a mí Eso me va a hacer pupita a mí Eso me va a hacer pupita a mí Le he pillado por detrás Le he pillado por detrás Venga Venga Muertos Creo que están todos muertos ya No se oye ni a nadie más Perfecto Todos muertos Bueno Bueno Pues me ha sido complicado Oye Lo recordaba yo más complicado No me digáis por qué No me digáis por qué Pero lo recordaba más complicado Pero no No importa No hay problema Porque lo hemos superado Perfectamente Perfectamente Tenemos aquí un tirador Que nos permite tirar Vamos a esperar un segundo Vamos a dar una media vuelta aquí No nos dejemos nada No parece Que nos dejemos nada Hayamos cogido un tesoro ahí abajo Así que me extraña Que haya otro cerca Tendremos que avanzar un poquito más Para encontrar otro tesoro Venga Abrimos la puerta Abrimos esa puertecita Y nos vamos corriendo Que es Corriendo no se nos haga tarde Venga Y salimos por aquí A ver dónde aparecemos Aparecemos aquí Ostras Estamos dentro de la iglesia ¿O qué es esto? Tiene pintas de ser una iglesia ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Cómo hacemos esto Tenemos ahí un tío Tenemos ahí un tío No nos ha visto No nos ha visto Muerto Perfecto Vamos bien Vamos bien Y vamos bien A ver Continuaremos así Vamos a saco ya Vamos a saco ya Estaba cansado Es muy aburrido Y sigiloso Mejor Learse a tiros Más entretenido Por lo menos Me ha pegado Con una escopeta Desde lejos No sé Cómo se come A ver La otra vez Se está acercando Está acercando Pero ya no Ya no se acerca más Ya no se acerca más Chavales ¿Qué tenemos aquí? Esta nos viene Del ujete He visto brillar Algo aquí He visto brillar Algo aquí Tesoro Poder con el día De los tesoros Caja de rapé De plata Es el día De los tesoros Señores Aquí tenemos Un medio altar Que En fin Que le den Ah pues es que Claro No te das cuenta Porque ¿De dónde vienes? Os ha derrumbado Esto ¿Qué ha pasado? Vienes de aquí He salido aquí Vamos Se habrá derrumbado Bueno Pues nada Salimos Tenemos granaditas Por aquí ¿Qué más tenemos Por ahí? Munición de esta Munición de esta Aquí no tenemos nada Munición de esta Eh 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 Esa lo que quita Sale Peñita Mala Mala gente Mala gente Escóndete Escóndete Recarga Encima Que no te va a venir mal Uff Venga Aguanta un poco Eras tú o yo Y has sido tú Majo Eramos tú o yo Y has sido tú Perfecto Perfecto Les dan por el saco A todos estos Todos muertos Perfecto Espera Hay algo en esto ¿Qué tenemos aquí? Una campana Nos dice que Miremos el libro Espera un momento Antes de seguir De esta ya tengo La munición a tope Eso está genial Aquí tenemos Un altarcito Altarcito Muy bonito Muy bonito El altarcito Nos acordaremos De él Más adelante Por ahora Continuamos Tenemos un altarcito Que ahora no queremos Porque aquí tenemos otra campana Aquí tenemos otra campanita Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar el libro y ver Dos campanas resuenan en perfecta armonía Dos campanas resuenan en perfecta armonía Por tanto tenemos dos campanas Y tenemos que hacerla sonar en perfecta armonía Entonces como yo Si yo hago así y ahora apunto Me apunta para atrás Entonces lo que yo tengo que hacer Si yo quiero hacer así Rápido Es Así No Eso es lo más rápido Lo he conseguido hacer Y Ha funcionado Así que ya sabéis como lo tenéis que hacer Para que se abra la puerta Ya hemos abierto la puerta Pillamos munición Recargamos Y Esta tenemos Esta 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 Ah no la de ser No Es que la de ser ¿Para qué la va a pillar? Siete balas Contra el cincuenta y siete Pues nos quedamos con el cincuenta y siete Creo yo Yo creo que sí Y aquí tenemos unas escalitas Pero me parece Me parece chavales Que lo vamos a dejar aquí Me parece que hoy Lo vamos a dejar aquí Ha sido un día productivo Hemos conseguido La tira La tira La tira Hemos conseguido muchísimos tesoros hoy Ha sido el día de los tesoros Desde luego Así que yo creo que aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Y es así De darle a like Si Estáis suscritos al canal Espero que os haya gustado Un saludo para vosotros Gracias por estar ahí Si no lo estáis Os invito a suscribiros Porque lo pasaremos muy bien Y compartir el vídeo Si podéis compartirlo Con vuestros amigos O conocidos Me haréis un gran favor Espero que os haya gustado Y hasta la próxima chavales Adiós Hasta luego Adiós Adiós Adiós